Para el reto de la semana queremos trabajar sobre el videopoema fuera de lugar. Solo dura tres minutos, así que no te llevará mucho tiempo. Una vez visto el vídeo, te invitamos a debatir proponiendo otros poemas, otros textos o canciones que también hablen de educación. Queremos construir un poemario sobre la educación expandida. ¿Te animas a buscar poemas en la red que traten de educación? Además del lenguaje poético, te invitamos a que la reflexión sobre qué consideras más importante para ti en educación expandida sea tu reto. Vayamos pues a un primer acercamiento. Gracias por compartir y nos vemos en las siguientes unidades.